Buah, vaya abrasada, ¿eh? 1, 2, 3, 4 Hicimos 4 cada uno En segunda Y en primera aquí Yo hacerte 4 y vosotros 3 y 4, 7 Os lleváis la sub esta, ¿eh? Os aplaudo, ¿eh? Os aplaudo El chat me ganó esta semana Bueno, no está mal, no está mal Yo gané 2, no pasa nada Bueno, en verdad la primera empatamos, pero luego fue Caracruz y gané yo Vale, no pasa nada, chicos, no pasa nada, no pasa nada Mi primer prime va patí Full clase obrera padrura calvo Grande Álvaro, muchas gracias Padrura calvo Calvo, calvo Padrura calvo Vale, le gané a Eibar Venga, vamos a empezar por el primero, chavales Vamos a empezar por el primero La clase, ojo, 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 Eibar 70%, Eibar, 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 Eibar Llego de ver a mi queridísimo Nottingham Forest Y no sé si estaba viendo fútbol o un vídeo De las mejores actrices porno todas juntas Bueno, de vuelta por tu canal Por fin, hacía mucho que no me pasaba Y aquí me tienes con mi sub Un saludo, Eloy, Pusha Forest Grande, Paul Muchísimas gracias por pasarte por aquí 18 meses de prime, cabrón Año y medio, tío Año y medio, tío Muy grande A la vez contra las palmas Bueno, yo puse Leganes, ¿vale? Empate Uy, qué cagados Las palmas Hombre, vamos con las palmas Este partido, coño Tiene un equipazo las palmas Villarreal de Mirandés Voy a poner Empate aquí Con Ferradina Sporting Uff Cuidado, no os calentéis, ¿eh? Y me la pela Y te la pela, ¿oíste? Grande, muga Tenerife VS Razinga Yo pongo Tenerife también Andorra-Granada, gente Granada al 83% A ver, es que el Granada-Peña Mete miedo, ¿eh? Granada mete miedo, ¿eh? Málaga-VS-Albacete Yo aquí os adelanto, ¿vale? Ya lo pongo yo para que luego no me digáis Yo voy a ir por Málaga Málaga-Albacete-Málaga Al 49% Bueno, tampoco estáis muy seguros, ¿eh? Burgos-Cartagena Tampoco hay una locura ¡Empate! ¡Hostia! Tiráis al empate aquí, ¿eh? Yo voy a tirar al Cartagena, venga Voy a tirar al Cartagena Huesca-Ibiza, amigos Al 57% Huesca Bueno, Huesca, ¿eh? Huesca, ¿eh? Voy a decir empate Venga Por llevaros un poco ahí Por daros un poco de salsa Zaragoza-Lugo, gente Zaragoza Al 82% ¡Hostia! El Zaragoza de Little Tower Tan fuerte el Ubéis Venga, va Me convencisteis, ¿eh? Estaba dudando Pero bueno Oviedo-Levante El Oviedo recibiendo A uno de los cocos Levante al 65% ¡Hostia! Yo voy a decir empate Dirás tú, Lopi ¿Cómo, cómo, cómo? Voy a decir empate No me preguntes por qué Pero creo que va a haber un penalti A favor del Oviedo Y van a empatar Vamos con la jornada 4 de primera, amigos Y empezamos, pues Por un partido interesante Celta VS Cádiz Celta al 78% Abriendo la jornada El Celta Gana el Cádiz Gana el Cádiz ¿Vale? Mallorca-Girona Sí es lo que sí Que gana el Cádiz Confío en el Cádiz Esta jornada ¿Cómo va a ganar el Cádiz? Deja los floros Vale, 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 vale Mallorca-Girona, chat A ver, ¿qué? ¿Cómo veis esta operación? Mallorca al 46% Yo voy a decir empate, venga Betis O sea, Real Madrid-Betis Hostia, cuidado, ¿eh? Madrid al 55% Betis al 34% Empate al 11% Venga, va, me la juego, venga Portáis al SEO Pongo yo al Betis Pongo yo que el Betis gana en el Bernabéu Pum Real Sociedad VS Atlético de Madrid Real Sociedad al 38% Hostia Hostia Tiráis de localía a full Va, voy a tirar del cholismo, venga Yo digo Atleti Sevilla-Barça Barça al 70% Cabrones Voy con ustedes, ¿eh? Me subo, me subo a A la Chavineta, ¿eh? Me subo a la Chavineta Activamos palanca, Chavineta Y... Palante Osasuna-Rayo Osasuna al 72% Joder Yo voy a decir un empate, venga Por llevaros un poco a lo contrario Atleti Club español Atleti Club Yo os sigo, chicos Voy a ir poniéndoos la siguiente Villarreal Elche Villarreal al 81% Es que el Villarreal, cuidado, ¿eh? Os sigo en esta Valencia-Getafe El nuevo Valencia de Cavani ¿Debutará Cavani? Yo digo que sí, ¿no? Valencia votasteis, vale Yo voy a votar Valencia con hat-trick de Cavani en su debut Y me la pela Valladolid-Almería La última, ¿eh? Hostia, sacasteis un doble aquí Empate-Almería Hostia Bueno, pues yo voy a poner Valladolid-Almería Yo no me gusten los empates Quiero que gane uno de los dos, ala Bueno, pues ahí queda la predicción, gente Esta ya la predicción para la jornada Ya sabéis El jueves de la semana que viene Repasaremos esto A ver quién acerto más Esta semana acertatéis vosotros más, ¿vale? Tengo que regalaros una suscripción Antes de irnos hoy Además del sorteo para todos los suscriptores Y nada más que el jueves tenemos de nuevo la predicción A ver por dónde salen los 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 tiros Eso ya sí, eso ya sí Eso ya sí Así, esto ya lo guardo aquí en el archivo Aquí lo está, aquí está Bueno, voy a dejar esto abierto Para luego descargar la lista de suscriptores Etcétera Y poder ponerlo todo aquí Y poder ponerlo todo aquí